hey pero qué onda raza bienvenidos a un nuevo vídeo de warzone muchachos rapidísimo te voy a ayudar a cómo correr warzone en esa hoja lata literal en esa hoja lata te voy a ayudar a cómo correr warzone y optimizarlo al 100% te va a dar más fps pero eso sí ojo tampoco pienses que va se va a hacer un milagro bueno de que te corra 30 te va a correr a lo mejor 80 no 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 tampoco es así o sea eso es mentira quien te diga qué va a pasar eso es mentira bueno solamente que tengas un equipo de gama alta y que hayas configurado mal si acaso pero de ahí eso es mentira ok eso sí antes de todo por favor mírate el vídeo completo suscríbete dejar tu like activa la campanita y bueno ya te digo comenta si te sirvió o no muchachos ahora sí empecemos vamos a ir a opciones vamos a ir a gráficos lo primero es pantalla por cierto mis especificaciones raíz en 5 3600 tarjeta gráfica como pueden ver hay 16 60 super la gtx monitor de 60 ram 16 gigas bueno ya el resto ya es por gusto decirles de eso no importa primero esto vamos a poner la resolución de renderizado al 95 por ciento porque no le pongo en 100 porque lo estás poniendo a ras entonces no hay que intentar ponerlo a ras de lo que tú tienes intenta darle un poquito la verdad no se nota no presiones al juego que no lo presiones ahora resolución en pantalla esto de aquí yo lo tengo bloqueado y por qué por esto a ver dicen que está comprobado que todo da igual no 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 esto no da igual pantalla completa si tú pones pantalla completa al menos en mi caso hay veces la cual yo siento bajones de fps y la cual a veces a trajo se me crashe si yo pongo pantalla completa sin bordes no pasa eso pero se bloquea esta opción de aquí así que me vamos a ponerle pantalla completa vamos a ponerle aplicar y el juego me va a dar la opción de mover esto ok ahora estas resoluciones pueden darte más fps o menos en vez consejazo número uno todo esto antes de empezar a ver el vídeo por favor ponlo can tanto calidad y pantalla todo en bajo todo en bajo y pone 800 x 600 si el juego te corre así pues bienvenido a este vídeo y puedes continuar si el juego no te corre poniendo todo en bajo y la resolución de 800 x 600 mi hermano no te corre el warzone ni queriendo ok así que vamos a empezar ahora sí esta es mi resolución nativa mi resolución nativa es 1080 si a ti si es tu resolución nativa y sin embargo te da bajones de fps te recomiendo bajarle ponle 1600 x 900 si también te sigue yendo la guiado así pues dale bajarle a 1200 x 720 esta es una resolución la cual es buena se te pone en pantalla completa del juego y aparte adiós te da bastantes fps porque no está la resolución a tope a ras como te dije ok eso si en caso te da problemas así que lo primero que tiene que configurar será la resolución de pantalla ok y si ya te digo si así tampoco te corre intentarle con 800 x 600 no es la mejor resolución pero en esta resolución muchos juegos pesados corren ok bueno si en esta parte no me hice entender bien te lo explico rápidamente tienes que jugar con las resoluciones si mientras anda probando desde la más baja que es la 800 x 600 y juega también con el numerito de acá arriba que dice 95 anda jugando bájale subele tanto resolución como a la escala esta que yo te estoy indicando y encuentra un punto en la cual tú digas me ha gustado y así el juego me va bien y ya ahora resolución dinámica quítale esto quítale si es posible ya tengo 17 ni sé por qué formato de imagen ponen automático sincronización vertical esta es otra configuración la cual te voy a decir si tú tienes una limitación o un monitor de más ejercicios esto quítale ponle no si tú tienes como yo un monitor de 60 ponle que sí y te explico el por qué si tú le pones que no y la computadora te da más fps se te va a ver toda como rayas oscuras como este va a distorsionar la imagen bueno tú le pones y se soluciona eso si tú tienes una computadora de bajos recursos ponle también que sí por qué porque la sincronización vertical hace que tu cpu de más de más poder y se sincronice con la frecuencia de tu monitor así que si el warzone te corre a 30 fps si tú pones la sincronización vertical te va a dar más fps si si acaso 35 40 en cierto en otros juegos a mí me da hasta 60 pero ojo no con warzone en otros juegos a mí me da hasta de los 60 estables cuando nunca me corría ese juego así que tenlo en cuenta prueba con eso límite de frecuencia ya lo pongo personalizada me da igual porque mira igual lo tengo limitado sí envidia reflex esto es para lo del mouse la del tiempo de reacción te ayuda a que tengas menos latencia ok envidia destacados ponle que no y ahora sí vamos con los gráficos campo visual ponen 120 si te consume bastante ándale bajando pero como mínimo debes tienes un pc tienes que jugar como mínimo en 100 campo de visión de 100 no menos y si no te corre más pues no lo pongas más ok movimiento de cámaras predeterminado calidad de streaming ponle bajo resolución de textura normal la textura si no consumen bueno en este caso así consumen tanto si yo lo ponen alta miren cómo sube la barra ya ven bueno ponen normal y si no te corre juega con eso ya te digo yo no te puedo dar una configuración exacta tú tienes que jugar porque cada computadora es un mundo básicamente así como los seres humanos cada persona se puede enfermar de x cosa y otra no sea cada persona es un mundo diferente así mismo las computadoras tienes que probar ok filtrado antistópico de textura ponle en alto si te voy a decir si a ti te consume bastante bájale si bájale que esto no ponen normal ya calidad de partícula ponle en bajo sí porque esta temporada van a haber muchas partículas a mí me di cuenta que en vanguard por muchas partículas la resolución había muchas partículas muchas explosiones entonces las partículas te consumen recursos así que ponle en bajo a mí al menos no me está dando problema en warzone pero ya te digo ponle en bajo las partículas impactos de vales y graffiti ponle que si detalles de terreno ponle te acaso cerca ok si no ponle todo si te deja bien ponle todo ok desmembramientos y efectos sangrientos déjale que si vuelvo y te digo lo que siempre tomo si te consume bastante si ves que te laguea todavía pone que no lo que streaming texturas bajo demanda esto quita porque últimamente está dando crasheos ok está dando crasheos recomendación si esto te funciona bueno si no te funciona todo esto pues intenta instalando nuevamente los shaders tú reinstalas te pones en el menú principal y solito va a reinstalar ok potencia fílmica 0 grande película 0 el anti-slicing este es el mejorcito porque el otro ni se nota mucho la diferencia ok profundidad de campo no desenfoque movimiento no desenfoque movimiento alarma tampoco resolución de mapas texturas ponen normal las sombras es una de las cosas que más te consumen en este juego ok bueno en todos los juegos las sombras yo lo tengo en normal tú ponle en bajo si caché de sombras focales ponle que no sombras solares en caché tampoco iluminación de partículas esto no consume casi nada así que dejan en normal o en alto como tú quieras iluminación de partículas bueno normal ray tracing con direct x quítale esa vaina hazme el favor es lo que más consume oclusión ambiental quítale reflejo en espacios en pantalla quítale reflejo ok y ya eso serían los ajustes muchachos espero les haya gustado y servido el vídeo ya te digo espero hayas visto completo y espero te sirva porque créeme que esa configuración sirve bastante porque yo he transcurrido una buena experiencia de videojuegos con una pc muy gama baja y he corrido a 60 fps con configuraciones similares así que yo te puedo recomendar esas cosas muchachos espero les haya gustado y servido el vídeo bendiciones para todos tomen mucha agua no lo olviden y hago cualquier cosa en los comentarios adiós